Manecate sonrisas pícaras con precaución Mira que te dan mucha energía Vienen glaseadas en cuatro sabores y colores Y con nutri leche Nuevas sonrisas pícaras Aprovecha, ahora sonrisas pícaras a un peso con 25 El padrino es el juego de la mafia Conviértete en el gángster más traicionero y... Llévate todo el dinero de los negocios Y acaba con tus enemigos sin que te ataquen Nadie está exento Menos con daños jefe Oh oh Sospecho de todos, el padrino es el juego sucio que debes jugar De Hasbro Este programa es presentado por Pan Bimbo Siempre rico, siempre fresco Podrás correr pero no te podrás escapar Es Alien Attack de Hot Wheels Ese espeluznante alien podría estar escondido en cualquier rincón de tu estación espacial ¡Sorpresa! Eleva tu auto a la cima para ver mejor Porque tu amigo controla un monstruo de borautos Que te tragará hasta llevarte a una trampa mortal ¡Cuidado! ¡Es hora de comer! ¿Estarás preparado para la siguiente invasión? El set de juego Alien Attack de Hot Wheels es de Mattel Manecate sonrisas panchitas con precaución Mira que te dan mucha energía Las panchitas ahora se llaman sonrisas Mira mi chocolate y vainilla rellenas con crema Sonrisas panchitas con nutre y leche Te dan mucha energía Ahora disfruta cualquier sabor de sonrisas a un peso con 25 ¡Cuerpo a tierra! ¡Más chiquito! ¡Chiquito! ¡Más chiquito! Nuevos U, sorpresa, perros y gatos Más de 40 razas para coleccionar ¡Wi-Flash! ¡Dale cuerda! ¡Gíralo! ¡Voltealo! ¡Gira la muñeca y a la acción! ¡Dale vuelta! ¡Wi-Flash! ¡Es alocado! ¡Taiko R.C. Radio Contrólate! Son los vehículos Wi-Flash de Taiko Radio Control ¡Tingunos Marinela! Doblemente ricos ¡Se quedó tu pie, amigo! ¡Ey! ¡A ver, les estoy comenzando! ¡Es la pista Robo Wheels de Swim Half-Bime! Lanza tu robot a máxima potencia a través de la rampa y atraviesa el aro de velocidad Haz robóticas acrobacias en esta increíble pista de hielo o prepárate para ser arrollado ¡Oh, no! Mantente atento o caerás al hielo y cambiarás de color en el pozo helado ¡Pobrecito tiene frío! La nueva pista Extreme Half-Bike Robo Wheels de Hot Wheels es de Mattel Con tu detergente habitual podés lavar todo esto que no es poco ¡Es poquísimo! Hola, bombón Soy la bota de magistral Vení que te muestro cuánto es mucho Con una botella de magistral lavas una, dos, tres, cuatro veces más Porque cada vez que lavas una gotita, mua, hace todo ¿También costas cuatro veces más? No, magistral rinde como cuatro, pero cuesta menos que cuatro de ellos ¡Ahorras platita! Rindo más, a la larga cuesto menos Y mirá cómo desengrato ¡Es magistral! Cuesta menos, porque rinde por cuatro La solución total para que cada tipo de pelo esté suave, brillante y a la vez 100% sin rastro de caspa Elige tu solución total Gerard Sounders ahora entre seis versiones Con la espada del poder, defende al universo de sus feroces enemigos Tu valor, tu coraje y la espada del poder con luz y sonido de topate Vencerá a las fuerzas del mal y nos salvará de esa pesadilla La espada del poder de los héroes del universo ¡Vivan las super jirafas de Kinder Sorpresa! ¡Campeonas del deporte extremo! ¡Vamos las jirafas! ¡Flote! ¡Flote! ¡Con un piscito inteligente! ¡Nadie nos va a parar! ¡Vamos las jirafas! ¡Vamos a parar! ¡Vamos las jirafas, jirafas, jirafas! ¡Súper jirafas solo! ¡Encontrá a las super jirafas solo en Kinder Sorpresa! Es tiempo de fiesta Los de Villabajo celebran con una gran comida Y a la hora de lavar, usan su detergente de siempre En Villarriba, en cambio, usan algo mucho mejor Magistral, que todavía es mucho más poderoso La fiesta se pasó por agua Pero Magistral, que tiene el mejor poder desengrasante Disuelve hasta la grasa más difícil Cuando se despeja, descubren que Magistral hizo casi todo el trabajo Con solo unas pasadas, terminan tan fácil y tan rápido Que ya lo están celebrando En Villabajo, aún queda mucho por hacer Porque no eligieron Magistral, el milagro antigrasa Tengo dos problemas en mi cabeza Cuando uso un shampoo contra la caspa, mi pelo queda opaco y sin vida Y cuando uso un shampoo para tener mi pelo suave y brillante Entonces, la caspa aparece Para estos problemas de tu cuero cabelludo y pelo Te presentamos los shampoos de la línea de soluciones total Head & Shoulders Ahora con seis versiones Con Head & Shoulders, tu pelo quedará suave, brillante y a la vez 100% sin rastro de caspa Para tu pelo y cuero cabelludo, elegí tu solución total Head & Shoulders Con la Espada del Poder, defende al universo de sus feroces enemigos Tu valor, tu coraje Y la Espada del Poder, con luz y sonido de combate Vencerá a las fuerzas del mal Y nos salvará de esa pesadilla La Espada del Poder, de los héroes del universo Es de D-Toy Dale, abrilo ¡Mirad al rato! ¡Wow! ¡Qué onda! Un serenito Un serenito Viví el Serenito Cool Music Club Encontrá los stickers de la música que más te gusta en cada bote de Serenito Una promo con toda la onda Diversión en unidad Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Si quieres ver fútbol de verdad Sintoniza la Copa Fox Kids Veinte países Y un solo idioma El fútbol Copa Fox Kids Es patrocinada por Sucaritas de Kellogg's Sponsor de la Copa Fox Kids 2003 Ten y diviértete con Skip It La entretenida cuerda para que la hagas girar cuantas veces quieras Skip It contará todas las vueltas A ver si puedes a ti tu propio récord Skip It de Hasbro Desde su misteriosa isla el Dr. X amenaza al mundo Solo Action Man puede detenerlo Necesito la velocidad del Snowboard Extreme para poder vencer a Anti-Free El monstruo creado por el Dr. X Es frío como el hielo y duro como roja A la casa del Dr. X con Snowboard Extreme De Hasbro El monstruo creado por el Dr. X Es frío como el Dr. X El monstruo creado por el Dr. X